Cuando tú pasas caminando por las tardes Y así te miran y te miran los que quieran Porque tú llevas en tu cuerpo la arrogancia Del majestuoso ondular de mi bandera Tardecita criolla del ímpido cielo Bordado de nubes llevas en tu pelo Villita Argentina de todo tu orgullo Y cuántos sol tienen esos ojos tuyos Y cuántos sol tienen esos ojos tuyo Cuando tú pasas caminando por las tardes Repiqueteando tu taquito en la vereda Marcas con pases de cadencia melodiosas Y una milonga con padrona y callejera Y en tu vaivenes pareciera la bailaras Y así te miran y te miran los que quieran Porque tú llevas en tu cuerpo la arrogancia Del majestuoso ondular de mi bandera Tardecita criolla del ímpido cielo Bordado de nubes llevas en tu pelo Villita Argentina de todo tu orgullo Y cuántos sol tienen esos ojos tuyos Y cuántos solen en tu pelo Y cuántos solen en tu pelo